Suben ellos, Alejandro y Dante. Y además eligen, Dante, está Adriana Dante, que es peluquera a domicilio, Dante. Tres millones para pagar deudas o terminar también la casa que están construyendo. Sí. También, Samara, 18 años. ¿Qué te pasa, Dante? No, y es una decisión bastante fea la de... Y bueno, para el que subís, ¿no? No, claro, para el que subo, no. La decisión es fea. Ah, tomarla para vos. El rol es medio... Parte del juego, Dante. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Hay una posibilidad, que bajes vos y suben. No, no, es más fea esa posibilidad. Bueno, por ahí, pero cada escalón necesita la cantidad exacta. No, obviamente, obviamente. Obviamente, no, no. También Samara, 18 años, le encanta la biología y los millones sería para comprar una moto. Pero, claro, a Dante le cuesta pensar. También Alejandro lo va a tener que decidir. Es Gala, Anticuaria, 27 años. Y los millones sería para un gran viaje que quiere hacer. Bueno, Dante, ¿quién sube? ¿Quién de onda? ¿Quién querés? Y se está a ti, la verdad. Samara. ¿Cómo? Samara. Samara. Alejandro. Gala. Bueno, lo charla. No, todavía no. Todavía no, Gala. Yo estaba saltando, Dante. Sí, te mandaste salticando, pero hay que ver. ¿Cómo es que vos, Alejandro? Porque se tiene que poner de acuerdo lo mismo. Pasa ahí, yo pegué un poco de onda en la piba. ¿Mando afuera? ¿Qué sé yo? Ah, bueno, sí. No, no. No es por nada. No, no, perfecto, listo, está bien. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, dale, sí. Ay, ay, ay.